Bueno, estamos con Jesús Ángel Bravo de CAMP Tecnológico y nos va a mostrar, bueno, que están dando unos cursos en la cercana Universidad de Deutlo y desde aquí a Paduras Penalizas. ¿Qué nos has traído aquí, Jesús Ángel? Este es un kit con el que se puede montar distintas cosas. Aquí hemos montado una base que es como un rover, como el que podría estar en Marte funcionando. Entonces, lo que se ha hecho es un programa que permite controlar desde el telemando por infrarrojos y podemos poner en marcha el equipo. Así es, así la luz. Ahora, ahora, no me deja... El efecto demo, ¿no? Sí. Ahí está girando. Retrocediendo. Todo con un mando a distancia o programando su recorrido. Es uno de los proyectos de CAMP Tecnológico que con alumnado, muy joven, en cursos de verano... ¡Ah! Se acaba de salir la oruga. Se ha salido una de las orugas. Es que le tengo que dar al modo de que gire uno adelante y otro para atrás. La placa es arduino, me imagino, no es todo cargo al libre. Y lo que tiene es un sistema fácil para luego interconectarle aquí sensores y más motores. Podríamos ponerle una grúa, un brazo prensil o lo que sea. Tiene también otro módulo bluetooth, entonces lo podría manejar en el móvil. ¿Cuántos alumnos tenéis haciendo estos cursos ahora en verano? ¿Cuántos van a pasar por... Ahora únicamente en Universidad de Deusto o en BT? En Bilbao estamos en la Universidad de Deusto, luego tenemos a Morivieta. La semana que viene estamos en Zaya, en el invitamiento de Zaya. Ah, sí, en la demostración. En agosto estamos la segunda semana en Bacchio. A finales de agosto volvemos a la Universidad de Deusto. Y luego estamos en Vitoria, en San Sebastián, Baclona, Logroño, Santander, Madrid y Barcelona. Todo esto en CAMP Tecnológico. Muchísimas gracias, Jesús Ángel. Un saludo.